La construcción de un segundo muro de piedras que avanza aceleradamente en el río Paraguay, en la zona conocida como Remancito, en el distrito de Villa Ayes. ¿Qué dicen los vecinos? Que con los trabajos que se están haciendo allí prácticamente están siendo enterrados vivos. Fue la queja que dieron a conocer este fin de semana. Pobladores de la comunidad de Remancito, distrito de Villa Ayes, afirmaron estar desesperados ante el imparable avance de la construcción de un segundo muro de piedras en el río Paraguay. Aseguraron que la obra está a cargo de Juan Guillermo Talavera, propietario de un barrio cerrado denominado La Serena. Como ven, hay un muro acá atrás que ya tiene una altura de 8 metros y llega hasta el río que ya son 100 metros que está ocupando la playa municipal. Y él esta semana, el lunes, continuó con la construcción del segundo muro por más que ya existía una suspensión de parte de la municipalidad de Villa Ayes. Los lugareños señalaron que con los trabajos los están enterrando vivos. A esto se suma que los actuales rellenos estarían siendo realizados en un sector de la playa municipal de Villa Ayes. Ahora nos tiene encerrado, ya nos cortó la energía eléctrica, los servicios básicos vitales. Es verdad que cualquier ciudadano tiene derecho. ¿Se quedaron sin esos servicios? Sin esos servicios que los teníamos legalmente. No solamente, o sea, todas las familias están privadas de esos servicios básicos. Y ahora nos están privando de lo que sería el único acceso vial que tenemos para venir. Y todos estos atropellos ellos lo vienen haciendo con ayuda del Poder Judicial, la Fiscalía de la zona acá de Villa Ayes. Estamos enterrados vivos, como decir, no tenemos ningún acceso. Ningún acceso no tenemos, no contamos con ningún acceso. Esta es la única vía por la cual podemos acceder a nuestros hogares. También en el otro lado hay niños que quieren ir a la escuela y tienen que saltar el muro para poder ir y arriesgan su vida caminando por los muros que él hizo. Eso ustedes pueden corroborar en épocas escolares. Está muy feo lo que están haciendo por los pobres y por los ricos también. Nos están dejando en una jaula. No tenemos más viento. No tenemos más aire puro. Están cerrando todo. No tenemos más dónde venir a pasear con los chicos, los animales. Están todos encerrados. Eso es lo que... ¿Le llegan sin acceso así a sus hogares? No, no vamos a poder hacer más nada. Si nos callamos, nos vamos a quedar cada uno en su jaula. Así nos quiere tener estos ricos. Los pobladores afectados mencionaron que, según el MADES, la construcción de esos muros no afecta al medio ambiente. No obstante, indicaron que el intendente municipal propondrá y pedirá la suspensión formal de la construcción del muro. La playa no se toca. 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 La playa no se toca.